Gracias, gracias, que bonito, salud, salud, salud Y la cumbo, producciones Que bonito Salud Salud Toma, toma, toma Miraya, Vanessa Esa cervecita Robert Raim Salud, salud, salud Salud, salud Salud Ven a estar a chingos, solteros, arriba Yo no soy como la piedra Tirando en el camino Yo no soy como la cerveza Pero no llores, no llores, dice Que se toman y se volcan Como canta una mujer, dice Mira lo que hago por tu amor, mira Me emborracho por tu amor, mira Lo que sufro por tu amor, mira Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Mira lo que siento por tu amor, mira Me emborracho por tu amor, mira Me emborracho por tu amor, mira Lo que siento por tu amor, mira Por tu amor, mira Porque, mujer Porque te quiero Te amo, te amo, te amo, te amo Yo no soy como la piedra, tirado en el camino Yo no soy como la cerveza, que se toman y se botan Mira lo que hago por tu amor a vida, me emborracho por tu amor a vida Lo que soplo por tu amor a vida, por ti mi amor, porque te quiero Mira lo que hago por tu amor a vida, me emborracho por tu amor a vida Lo que soplo por tu amor a vida, por ti mi amor, porque te quiero Eloy Sivincha, con esa Rosa Daime Eloy Sivincha, familia Sivincha, saludos, grandes amigos Rosa Daime Zenobia, masquera, nana, daime Robert Raime, saludos Yo no soy como la piedra, tirado en el camino Yo no soy como la cerveza, que se toman y se botan Mira lo que hago por tu amor a vida, me emborracho por tu amor a vida Lo que soplo por tu amor a vida, por ti mi amor Mira lo que soplo por tu amor a vida, por ti mi amor, porque te quiero Mira lo que hago por tu amor a vida, me emborracho por tu amor a vida Lo que soplo por tu amor a vida, por ti mi amor, porque te quiero Mira lo que soplo por tu amor a vida, te quiero Toma, 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 toma Yo no soy como la piedra Se la sabe la mujer en andamos Tirado en tu camino Como Canda, como Canda, díselo Yo no soy como la cerveza La gente de Puno Que se toma y se monta Como Canda Marini, Raíz Man Mira lo que hago por tu amor, mira Me esborracho por tu amor, mira Lo que es uno por tu amor, mira Por ti, mujer Porque te amo Mira lo que hago por tu amor, mira Lo que es uno por tu amor, mira Me esborracho por tu amor, mira Por ti, mi amor Porque te quiero ¿Qué es uno por tu amor? Mira, lo que sufro por tu amor a vida Me emborracho por tu amor a vida Por ti te amo Porque te quiero Mira, lo que hago por tu amor a vida Me emborracho por tu amor a vida Lo que sufro por tu amor a vida Porque te amo Porque te amo Reisman Torres Y su ahijado Y un tu flame Se baila, se baila, se goza, se Se baila, se baila, se goza, se goza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba la manito Charipa la mano, la mano alza río 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 ¡Familia mía! ¿Dónde está esa panucela? ¡Salud! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Familia, la y me pone al cielo! ¡Familia, la y me lo leza! 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 ¡Familia, la y me loza! 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 Otro veintecita' los varones Otro veintecita' los Zapaté kirchner Cueva la pollera Bueno baila, baila, baila Se baila, se baila Se goza, se goza Se baila, se pay Se goza, se goza Se baila, se baila Se goza, se goza Así, así Vuelve así Vuelve así Vuelve así Para No me entanto No me entanto No me entanto No me entanto Totó 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 Ajá Para mis grandes amigos Desde Juliaca, Puno Échale Reisón Torres Marilín, Cuba Vuelve, vuela Seguimos peinando Seguimos gozando Seguimos peinando Seguimos gozando Sí, sí Ey, ey Así Vuelve así Vuelve así La familia Más alegre Vuelve así La familia Más alegre La familia Más alegre Más alegre Mira y la Vanessa Baila Suavecino 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 Ay, qué rico Vamos, Robert Vamos, Robert Eso Así, 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 así Hoy día Hoy día está De esa escuela De gorro, verá Buendacino 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 Buendita La familia Más alegre Levanten la mano Levántelo ya Levanten la mano Levántelo ya Levanten la mano Levántelo ya Baila 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 Oye, zorro Baila 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 Se baila Se baila Se goza Se goza Se baila Se baila Se goza Se goza Qué bonito Qué bonito Canadaría Mailmania Por ese lado Gracias amigos Salud con la cervecita Salud con la chela Bienvenidos amigos ¿Dónde están La familia Laime? Arriba el abrazo Familia Laime Por ese lado Gracias Bienvenidos amigos Salud con la cervecita Salud con la chelita Qué bonito En este bonito matrimonio Segundo día del matrimonio De nuestro amigo Raizván Torres Y la señora Marilyn Qué bonito En este bonito matrimonio Hoy día Estamos bailando Lo estamos gozando Salud con la chelita Salud con la chelita Salud con la chelita